El amor privilegiado de Dios hacia los pequeños Los que no son tomados en cuenta en el mundo de los poderosos y de los ricos En la primera lectura el profeta Zacarías anuncia un mensaje de esperanza al pequeño resto del pueblo judío Que a pesar de las angustias y amenazas se mantienen fieles al Dios verdadero Y se resisten al sistema idolátrico y opresor instaurado en el país El profeta anuncia un mensaje esperanzador e invita a esa gente abandonada a sí misma A alegrarse porque pronto llegará el Mesías Restablecerá la verdadera fe y los liberará de ese sistema iniquo Alégrate mucho, grita de júbilo, mira que tu rey viene hacia ti Él es justo Él eliminará a las armas e instaurará tiempos de paz no sólo para el pueblo judío Sino para los otros pueblos Suprimirá los carros y el arco de guerra Y proclamará la paz a las naciones Además les asegura el éxito de esa misión Porque el Mesías es el rey victorioso La misión del Mesías entonces es instaurar el plan de Dios Y trazar el horizonte definitivo de la historia y los destinos del mundo Garantizando la victoria final del amor y de la vida Sobre el pecado, la muerte y toda clase de esclavitudes Este anuncio tan trascendental de Zacarías Contrasta con el carácter dócil y sencillo con que se presenta al Mesías Humilde y montado sobre un asno Con estas palabras se prefigura la entrada de Cristo en Jerusalén El rey Mesías que ha cumplido a plenitud esta profecía Poniéndose al servicio de la paz de los últimos, de los marginados No recurriendo al poderío de las armas y de las riquezas Sino al poder del amor, la entrega y el servicio El único que salva Jesús mismo confirma el mensaje del profeta Zacarías Al momento de una experiencia decisiva en su misión Cuando constata que el anuncio del reino de Dios Es rechazado por las autoridades religiosas del pueblo Pero es acogido por la gente humilde e iliterada Jesús lo hace con una oración de alabanza y gratitud Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Jesús llama a Dios Padre En hebreo Abba, es decir Papá Apelativo cargado de afecto propio de un hijo Palabra que expresa el misterio de Dios Que es Padre e Hijo en el Espíritu Santo El único amor Pero también lo llama Señor del cielo y de la tierra Dios altísimo y onipotente Uniendo maravillosamente la infinita grandeza del Creador Con la cercanía y la ternura del Padre Yo te alabo Porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los astutos Y las has revelado a los pequeños Hasta Jesús queda sorprendido por la acción del Padre Porque ha dado un vuelco a la lógica discriminante del mundo Y esto lo llena de gozo y por eso lo bendice En la acción de gracias Porque ha escondido su misterio a los pícaros Y a los que se crean justos y superiores a los demás A los que se aprovechan del poder Pero sobre todo Jesús alaba al Padre Porque ha revelado todas estas cosas a los sencillos y humildes Y los ha hecho partícipes de los misterios del reino de Dios El designio de vida y amor Que el mismo Jesús está manifestando con sus palabras y obras En el reino de Dios El lugar que dejan vacío los grandes los llenan los pequeños Los pobres, enfermos, viudas, huérfanos y publicanos Los predilectos de Dios Este misterioso y sorprendente actuar de Dios Dios pone de manifiesto su buena voluntad Su manera de pensar y actuar Si Padre, porque así lo has querido Dios que es amor y misericordia No solo quiere darse a conocer Sino hacer partícipes de su plan de vida a los pobres Los que sufren Los que la sociedad injusta explota Y deja abandonados a su suerte Los no violentos y los pacíficos Que contraste radical y total Entre la buena voluntad del Padre Y la mentalidad del mundo Que enaltece a los poderosos y acaudalados Con sus palabras Jesús nos enseña Que el acceso a la salvación de Dios No es fruto de las fuerzas y sabiduría humana Sino una gracia que Él da libremente A los que se presentan delante de Él Sin ningún mérito y pretensión Y a los que pone la confianza en su infinita bondad Es un don que Dios Padre nos concede A través de su Hijo Jesús Como Él mismo afirma solemnemente Nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar El Dios que nadie jamás ha visto Esto nos lo ha revelado Jesús El Hijo único Y esta es la heredad de los que reconocen su pequeñez Y que todo lo que son y tienen Se lo deben a Dios San Pablo en la carta a los romanos Reafirma el mismo pensamiento de Jesús Dios concede la gracia de la salvación A los que en su vida se dejan guiar por el Espíritu Es decir, por el amor, la misericordia y la libertad Y no a los que se dejan ordenar por los principios de la carne Las tendencias egoístas y los apetitos desordenados del poder El placer y el prestigio Luego Jesús hace una invitación Vengan a mí ustedes que están afligidos y agobiados Y yo los aliviaré Vengan a mí ustedes todos Jesús dirige esta llamada a todos los que están cansados y agobiados Por ser perseguidos a causa del Evangelio Pero también a todos los que sufren por las maldades e injusticias del mundo Como la gente pobre del tiempo de Jesús Que llevaba sobre sus hombros Las cargas impuestas por las autoridades religiosas y civiles Y yo los aliviaré En Jesús y sólo en Él termina el cansancio Y encontramos alivio y consuelo Porque su amor es nuestro hogar Esta invitación de Jesús se dirige también a todos nosotros Que vivimos este tiempo de dolor y sufrimiento por la pandemia Nos pide ir donde Él Poner todas nuestras penas y preocupaciones en su corazón Porque Él está siempre dispuesto a aliviar nuestras angustias Y reavivar nuestra esperanza A continuación Jesús hace un llamado Carguen sobre ustedes mi yugo Y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Porque mi yugo es suave Y mi carga liviana Jesús no se impone por la fuerza Él nos invita a cargar su yugo Un yugo liviano El yugo no es sólo signo de las exigencias que implica su seguimiento Implica ser sus discípulos Sino también es signo de nuestra unión con Él Signo de que cargamos juntos la misión confiada por Dios Unidos a Cristo el yugo se vuelve liviano y fácil para llevar Recorriendo el camino del amor, la misericordia y la compasión Y haciendo de nuestra vida un don de amor al servicio de la buena noticia del reino de Dios Por último Jesús nos pide ponernos a su escuela Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Jesús mismo La sabiduría eterna de Dios Es el camino de la mansedumbre y de la humildad Que nos lleva a gozar del amor El descanso y la paz del Padre Desde ya y para siempre No tengamos miedo Pongamos toda nuestra confianza en Jesús Y con humildad y sencillez Aprendamos de Él Escuchando su palabra Siguiendo sus pasos Y alimentándonos del pan de vida Porque como nos dice el Salmo El Señor es fiel en todas sus palabras Y bondadoso en todas sus acciones Amén